Se dice que el amor de madre es el más puro y sincero, sin embargo, esta no es una verdad absoluta, pues no todas las mujeres desarrollan ese instinto, e incluso, algunas tienen instintos que van más allá de ser una buena mamá. El terrible hecho ocurrió una noche de diciembre de 2016 cuando la agresora identificada como Nancy Jazmín, entró a la habitación de su hijo de tan solo ocho años de edad y abusó de él. La agresora y su víctima vivían en la colonia de Urbana Xguatepec, Ecatepec, Estado de México, y fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado. Según la silla rota, la madre del pequeño ofreció dinero a las autoridades para que no la detuvieran, sin embargo, éstas no cedieron y fue llevada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec donde se definirá su situación legal. Nancy Jazmín enfrenta cargos por abuso sexual y también por el delito de cohecho. Nancy Jazmín, en, detenida por elementos de la pic.twitter.com barra t160 tgwzg, alejandrojgómez, arroba fiscaledomex, diciembre 27, 2018 Hasta este momento se desconoce la identidad del pequeño por su propia seguridad y porque así lo dicta la ley. Usuarios de las redes sociales exigieron a las autoridades que castiguen con todo el peso de la ley a esta mujer, pues consideran que es una aberración que alguien se atreva a abusar de su propio hijo. ¿Qué castigo merece esta madre? Con información de La Silla Rota, a fondo Estado de México y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.